en este vídeo te voy a enseñar a cómo recibir mil 350 dólares rápido por internet y lo mejor de todo es que no tienes que invertir absolutamente nada es un método 100% gratuito así que vamos a ir rápidamente con este método y lo primero que vas a hacer es buscar así como es en mi pantalla freaky un like el punto con simplemente desde esta búsqueda clica el primer enlace y una vez que le des clic al primer enlace va a sacar acá bien como puede ahora mismo estamos aquí en la página principal en el sitio que usaremos para generar los ingresos y así como lo usa la home si ahora mismo es en la página principal en pantalla completa y bien una institución aquí en este sitio web bien lo que vas a hacer es esto va a seguir un poco se abajo y aquí abajo puedes ver incluso cuánto te van a estar pagando como poder cada hora puedes ganar más de 200 dólares en light con si ahora bien quiero que vean esta parte de acá como puede el momento que estoy grabando este vídeo bueno que está 2.5 2.5 light y que valen a 223 puntos 79 dólares que lo que vas a dar con este mismo método para recordar que eso puede valer un poco ya de acuerdo que la gráfica de la icon puede subir un poco puede valer bueno pero recuerda que en sí es aproximadamente 200 dólares que tú vas a recibir con este método si con este método vas a ganar cada hora 200 dólares y recuerda que si te gustó contenido como ésta no leyes por favor darle un like a este vídeo comentar suscribirse de la campana notificaciones para que estén los primeros con el último método sobre cómo ganar dinero por internet para ver que se meten hoy aquí en el transcurso este vídeo te voy a enseñar también un increíble bono y con este increíble bueno puedes multiplicar hasta por 6 o por 7 tus ganancias pueden multiplicarlo por mucho y ganar mucho más el común de las personas a hacer la diferencia en sólo ganar 100 dólares a ganar 700 dólares a ganar 200 dólares a ganar 1.400 dólares así que venga este muy atento es increíble bono que te voy a enseñar en el transcurso de este vídeo ahora bien recuerda que esto es bueno esta es la cantidad que vale ahora mismo si los 2.5 que todos a recibir y bueno que si es 223 dólares y los vamos a recibir muchas 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 veces ahora bien quiero que es esta parte de acá justamente acá te dicen cuánto te vas a dar para también quiero que sepas que en sí es una plataforma justa y segura una vez también puede generar intereses usar los latios que tú generes las criptomonedas de lo que tú generes lo puedes dejar aquí en la plataforma y te van a pagar un 10 por ciento anual pero recuerda que también lo puedes retirar que también te lo voy a enseñar en este vídeo así como retirar tus ganancias recuerda que las puedes multiplicar puedes multiplicar tus ganancias para ganar más con este método tienes también lo que es un programa de referencia que esté cuando en varios tienes eso y bueno también te voy a enseñar cómo retirar cómo hacer un depósito absolutamente todo en este vídeo ahora bien recuerda que este método es 100% gratuito es un método de cero inversión absolutamente nada se invierte ahora bien lo que tú vas a hacer es esto va a ser en la parte superior derecha y en la parte superior derecha le das clic aquí en inscribirse ahí le vas a dar un clic una vez que tú le des clic en inscribirse te va a parecer esto bien una vez que tú caigas acá aquí simplemente vas a colocar tu correo electrónico bien colocas un correo electrónico desplazas un poco hacia abajo vas a traer una contraseña eso lo puedes dejar aquí en blanco vas a colocar aquí tu dirección de retiro de la conciencia que es donde te van a pagar tu dinero donde tú vas a recibir tu dinero y si es sus cuál es mi billetera donde yo voy a colocar me recuerda que puedes hacerlo con la billetera que tú uses en este caso yo lo voy a hacer con vainas como puede que estoy en vainas simplemente le das clic aquí en wallet le das clic aquí en fiat and spot y vas a ver esta sección una vez que tú caigas acá simplemente aquí vas a buscar light con simplemente poner el ltc y bien va a aparecer esto una vez que te parezca esto como poder que dice el ltc light con bing o no es que te aparezca esto te vas a desplazar a la derecha y te va a aparecer varias opciones si se usa cual yo le doy clic bien le das clic en esta opción y saca deposit ahí le vas a dar un clic una estructura de su clica y bueno te va a aparecer o te está cargando y aquí como puede que te sale bueno selecciona la red simplemente colocas ltc vas a colocar esta opción le das clic aquí en ok y aquí te sale tu billetera bien simplemente vas a copiar como poder aquí está ese es tu billetera te va a salir un código te va a salir ese código es tu billetera simplemente lo copias un eje tu copia o la dirección de tu billetera vas a ir aquí en ese sitio web vas a pegar aquí la dirección de tu billetera un eje tu esperado en la dirección de tu billetera aquí no te van a pagar tu dinero ahora vamos a desplazarnos un poco hacia abajo marcas que eres un humano le das clic en el mes auto de inscribirse única y listo ya estarás registrado un eje tú estás registrado ya estás muy cerca para que empieces a ganar el ingreso por internet ya que ahora mismo estás aquí dentro de la plataforma si vas a estar aquí en tu panel y ven una vez que tú estés aquí en tu panel lo primero que te voy a enseñar es cómo retirar tu dinero porque sé que muchos dirán jesús y yo como retiro mi dinero aquí en ese sitio web así que bien para retirarlo es muy fácil simplemente le das clic en las partes superiores pierdas que sacar retirar ahí le vas a dar un clic de una gestión única y vas a gracias como poder dice retirar light ahora bien hasta dirección de retiro light con simplemente que va a saber tu dirección la dirección que te has colocado y si deseas modificar la dirección simplemente le das clic aquí en perfil ahí le vas a dar un clic que puedes configurar tu dirección ahora bien simplemente aquí vas a colocar la cantidad de light con cuando tú vas a retirar cuando simplemente colocan la cantidad imagínate que 10 colocas el número 10 aquí te vas a ver la tarifa de red o sea cuando te va a costar en si la transacción o sea cuando te van a descontar de estos 10 bien y aquí vas a ver el total del total que estarías transfiriendo a tu vida bien simplemente le das clic en el sotón verde que dice pagar todos los fondos única y listo simplemente por eso ya has retirado tu dinero de este sitio ahora bien quiero que sepas esta parte de acá como poder al mismo yo estoy aquí en la plataforma y en la plataforma te derivan también a otros sitios web esta plataforma tiene otros sitios porque son similares con guardia que está free yo me tiré un punto pido simplemente tú vas a este sitio web mira le voy a dar un clic hay una de las que tú le des un clic acá va a sacar a este sitio web y como puede que necesito va a sanar lo que es el tiro gratis y la criptomeda de tiro y como poder aquí nos vamos a placer un poco hacia abajo y aquí va a sanar en si cada hora va a sanar 250 dólares gratis de interior en este sitio ahora bien quiero que se pasa eso también que tienes también otro bloque es free y otro de punto de youtube le vas a dar un clic ahí y una vez que tú le des un clic ahí va a hacer un poco hacia abajo y como podrá que está va a sanar 250 dólares cada hora en la criptomeda de doy coin para bien no sólo eso ahora también te queremos hacer esta parte de acá tienes lo que es free tener puntocom vamos a darle un clic ahí y una vez que tú le des un clic ahí va a sacar esa sección y aquí puedes ganarte pero sea usted también completamente gratis cuando voy a ganar va a sanar 200 dólares cada hora en la criptomeda de peter o sea dólares 200 dólares por hora ahora bien vámonos acá y como puede también tienes esta otra opción simplemente le das un clic ahí y una vez que tú le des un clic ahí va a sacar en este sitio web y bien como podrían ese sitio web vamos a dar lo que es la criptomeda del bitcoin si vamos a dar bitcoin vamos a plazarnos un poco hacia abajo y como poder acá está va a sanar 250 dólares cada hora en la criptomeda de bitcoin con poder podemos generar muchas 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 criptomeda en un sitio web 200 dólares cada hora otros 250 dólares otros 200 dólares otros 250 dólares y lo puede hacer una y otra y otra y otra vez con diferentes diferentes sitios web para que nosotros no sólo nos vamos a quedar ahí ahora para que esto lo puedas potenciar mucho mucho más lo que vas a hacer es esto va a ser google y en google vas a buscar esto free espacio lc.com o buen espacio con simplemente buscas esto le da clic al primer enlace va a recuerdo hacer todo esto sitio web justamente para que puedas optimizar tus ingresos no sólo con este del acto sino hacerlo también con doy coin hacer también lo mismo con lo que esté hacer lo mismo con lo que es bitcoin diferentes diferentes sitios web para que puedas mandar uno 200 250 otros 300 250 y fácilmente puedes ganar más de mil dólares con este método pero recuerda también bueno hacer esta búsqueda que es muy importante free espacio de la tesis espacio puntocom le das clic al primer enlace y va a sacar acá y bien como podrá gastar light coin gratis ahora bien quiero que es esta parte de acá como puedes ver aquí vas a tener incluso un poco más vas a ganar 300 dólares en light coin cada hora si 300 dólares por hora en este sitio web para bien recordar aquí los retiros son instantáneos así que esto es algo increíble que los retiros son súper rápidos y vas a dar más que nosotros si tú web si es que vas a dar 300 dólares por hora ahora bien recuerda complementar todos estos sitios web para que puedas ganar unos cuantos cientos de dólares otros cientos de dólares cientos de dólares y fácilmente puedan bueno puedan lograr más de mil dólares ahora bien recuerda que acá vas a ganar la escritura de light con gratis cada hora es lo que tú vas a ganar en ese sitio los retiros son instantáneos que es algo muy increíble que es algo muy bueno ya que es bueno son rápidos pero lo que es un programa de recomendación al también de gratificante y bueno tienes promoción de gratis también en este sitio y si se sus con la seguridad que en este sitio que me va a pagar 300 dólares por hora en la que me van a pagar mi dinero bien como podría quiero que veas esta parte de acá ese sitio ap está asociado con todas las empresas que están viendo en mi pantalla así que tienes la seguridad de que sí o sí te van a pagar tu dinero y vas a poder cobrar los 300 dólares por hora con este sitio web de light ahora recuerda también implementarlo con el primer sitio web de light con y bueno las siguientes que las siguientes variaciones que tiene en lo que se tiró doy teter bitcoin en diferentes sitios webs y además de cómo fue este vídeo si te gustó te invito a visitar mi blog este es avionada jesús blog.com y si es jesús donde está tu blog mi blog lo encuentras en la descripción de este vídeo y bien hasta que fue este vídeo youtube y ahora estamos viendo en el siguiente